No sé cómo pasa algo de aquí. No sé. Estoy haciendo esto. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Se nacieron! No. ¿Ves? ¿Has venido? ¿Ya has venido conmigo? Sí. Te voy a convencer. No me voy a convencer nada. Conmigo está suave. Voy a hablar. T kernel de vezgrande. Put in stackups. courbo cuando lo hayas. High Heads. Ponen de wacife.